Gracias a Dios el viejo dejó una linda casa con un lindo terreno para disfrutar Eso te quería preguntar, porque hablás con tu papá de tanto amor que, entre tantas cosas ¿Qué te dejó Beto? Bueno Tené cuidado con esto porque no sé qué tanto puedo hablar sin llorar pero sí Hasta donde quieras, tampoco te sientas obligado No, ya sé amigo te estoy haciendo un chiste El Beto me dejó todo El gran dolor de la pérdida Más allá de un padre yo perdí a un gran amigo Mi viejo fue mi gran amigo de chico de adolescente, de grande Vos pensás que yo arranqué a laburar a los 7 años Fui al casting a los 7 años Quedé, cumplí 8 y entré a laburar y él me llevaba y me traía todas las tardes todos los días, a la noche, me esperaba O sea, mi familia estaba y siempre me acompañó, obvio Sí Pero bueno, yo tuve ese vínculo muy especial, muy cercano con él Entonces, nada me dejó eso, valores me dejó pensamientos conceptos de la vida una pasión el amor por claro, el amor por la familia el entender que todo lo lindo y lo bueno es es lo que uno se rodea ¿no? Los amigos y los valores copados que creo que parte de esta cuarentena también nos encontró a todos como bueno reacomodando reorganizando prioridades valorando cosas entendiendo que no sé por algunos momentos la cuarentena la pasa bien la pasa mal y bueno en algún momento también te encontrás con vos mismo tanto tiempo encerrado Sí Entonces ahí es donde donde reorganizás donde pensás y bueno eso yo ya lo tenía claro digamos desde arranque con tanto que vivimos nosotros de creértela de llenar quizá estadios o Grand Race como si fuera tomar mate